La Contraloría General de la República declaró ilegal el decreto con el que el gobierno buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para cumplir labores de orden público en la macrozona sur del país, esto tras el fin del estado de excepción, una decisión que fue criticada por el gobierno. Para profundizar en este tema nos acompaña Pablo Urquizar, Coordinador Nacional de la Macrozona Sur. Muchas gracias, Coordinador, por acompañarnos en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Me encuentro aquí en la Araucanía, precisamente en una reunión con personas, trabajadores forestales, contratistas forestales, familias, ¿cierto?, que están pidiendo mayor seguridad en la macrozona sur y en eso acabamos de terminar la reunión. Y precisamente una de las cosas que estábamos conversando era el decreto que permite a las Fuerzas Armadas poder hacer el apoyo logístico, el apoyo de transporte y el apoyo también tecnológico a las policías en contra del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado en la macrozona sur. ¿Cómo lo evalúan ustedes este dictamen de Contraloría, esta declaración como ilegal de este decreto con el que el gobierno buscaba autorizar precisamente que las Fuerzas Armadas pudieran cumplir estas labores en la macrozona sur? Sí, lo primero es que a veces no se dimensiona exactamente lo que ocurre en la macrozona sur. Cuando nosotros aquí en las cuatro regiones que conforman la macrozona sur, pero especialmente la Araucanía, la provincia de Arauco, la provincia de Bío Bío, hablamos de violencia, estamos hablando acá de algo que no ocurre en el resto del país. Acá estamos hablando de terrorismo, acá estamos hablando de crimen organizado, acá estamos hablando de narcotráfico. Y es precisamente respecto a eso, una vez que terminó el estado de excepción, en donde el gobierno y lo que tratamos y quisimos hacer fue hacer permanente lo que dice relación con el actuar de las Fuerzas Armadas en una colaboración con el rol de las policías privativas, las policías para efectos de poder dar mayor seguridad, y no solo dar mayor seguridad, sino que ir derechamente contra el terrorismo, narcotráfico y lo que dice relación con el crimen organizado en la macrozona sur. Por lo tanto, la decisión evidentemente no la compartimos, no entendemos y no comprendemos tampoco por qué en el norte rige desde el año 2019 un decreto que permite el actuar de las Fuerzas Armadas no en estado de excepción, precisamente en apoyo tecnológico, en apoyo de transporte, en apoyo también logístico a las policías, y precisamente también contra el crimen organizado, contra también el narcotráfico, pero algo que es propio del norte como es la trata de personas. Evidentemente acá no está ese problema, pero acá el problema que está muy presente es el terrorismo. Entonces, hay un dicho que se aplica en derecho y que dice, bueno, donde existe la misma razón, tiene que existir la misma disposición. Entonces, desde esa perspectiva no comprendemos por qué en el norte se puede aplicar y no en el sur. Por lo mismo, lo que estamos viendo en específico es que lo que pretendíamos como gobierno era hacer frente a lo que ya se estaba dando, lo que se estaba dando era un apoyo de las Fuerzas Armadas, un apoyo que en ningún caso era reemplazar a Carabineros o a la Policía de Investigaciones, sino que colaborar en la efectividad y en los resultados son muy, muy importantes. Yo solo pongo un ejemplo en el día miércoles 28, por ejemplo, de septiembre, en el cruce de Peleco, que va entre Cañete y Tiruba, y Cañete y Contumos, que son las rutas P-60 y la ruta P-72, las principales rutas más complejas de la zona de Arauco. Ahí estaba la Armada, ahí estaba la Policía de Investigaciones, ahí estaba Carabineros trabajando en conjunto, en ningún caso reemplazándose o sustituyéndose, y los resultados fueron muy positivos. Primero, desde una perspectiva de disuasión, es decir, evitar que se cometan determinados hechos delictivos, y después de persecución también importante. Solo dar datos concretos, más de 92 vehículos fiscalizados, más de 112 personas fiscalizadas en un par de horas, ¿cierto?, y además detenidos. Por lo tanto, ese actuar la ciudadanía lo valora mucho en la macrozona azul, y desde esa perspectiva, no solo de la ciudadanía, sino que además de la acción del Estado en su conjunto, para efectos de poder brindar aquello que es lo que nos piden, que es seguridad, obviamente las Fuerzas Armadas resultan fundamentales. Pero en este caso, coordinador, no puede quizás tener que ver que se permita el actuar de Fuerzas Armadas o la operación de Fuerzas Armadas en el norte, porque se trata de una zona fronteriza, no así, en la macrozona sur, donde estamos hablando de, más que nada, problemas de, netamente, control de orden público, situaciones delictuales que ocurren en la macrozona sur. ¿No puede ir quizás por ahí esta diferencia en el criterio? No, eso en absoluto. De hecho, cuando la contraria lo representa, y los argumentos por los cuales lo representa, no dice relación por la ubicación, dice relación por la función, es decir, que se estaría reemplazando carabineros. Pero eso es lo propio, y es lo mismo que se está haciendo en el norte. No se está reemplazando carabineros, lo que se está haciendo es, efectivamente, colaborar con carabineros cuyas funciones privativas, y también de la policía de investigaciones, consisten en el orden y la seguridad pública. ¿Contra qué? Y de nuevo es lo mismo. ¿Contra el crimen organizado? Que eso es lo mismo. ¿Contra el narcotráfico? Que eso es lo mismo. Y lo distinto es que, evidentemente, en la macrozona sur se da terrorismo. Y solo para dar un ejemplo, que el artículo primero del decreto que ingresó el gobierno, precisamente dice, y leo textualmente, las fuerzas armadas quedarán sometidas en todo momento a la autoridad civil encargada de la materia y no podrán jamás intervenir en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones que corresponden privativamente a las fuerzas de orden y seguridad pública. Entonces, y es exactamente esa frase la que se aplica también en el norte, porque también en el norte, al principio, cuando se discutió ese decreto del año 2019, en donde tuve la posibilidad de participar también, efectivamente, ese era el temor. Pero vimos dos años después que ese decreto ha sido bien utilizado por parte de las Fuerzas Armadas, en ningún caso se ha reemplazado a las policías, sino al contrario. Se ve una acción del Estado en su conjunto en contra de la trata ilegal, cierto, de personas, en contra del crimen organizado y narcotráfico. Y eso mismo es precisamente lo que estamos pidiendo que se pueda materializar en la macrozona sur, con los cuidados debidos y, obviamente, con las competencias bien delimitadas y, en ningún caso, reemplazar bajo ningún aspecto el actuar de Carabineros ni la Policía de Investigaciones. Coordinador, y a su juicio, ¿por qué no basta con la operación de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en esta zona para el combate a todas estas situaciones que usted nos mencionaba ahora? ¿Por qué no basta con la cantidad de funcionarios de Carabineros desplegados en la zona y con la cantidad de funcionarios de la Policía de Investigaciones también? ¿Por qué, a su juicio, se hace necesario también la cooperación de efectivos de Fuerzas Armadas? Evidentemente, porque acá estamos hablando de un tipo de violencia distinta. No estamos hablando del delito común. Aquí, y esto tenemos que saberlo, cuando el Estado actúa frente al delincuente común, el delincuente común se inhibe. Pero cuando el Estado actúa frente al delincuente organizado y terrorista, estos reaccionan. Yo pongo un solo ejemplo, el 9 de julio, en el Fundo Santa Ana, cuando la coordinadora Arauco Mayeco lo que hace es atentar, y no solo atentar, sino que además enfrentarse con Carabineros y también intentar matar a una de las personas de los trabajadores forestales, don Seferino González. Y producto de esa respuesta de Carabineros muere Pablo Marchano, uno de los integrantes de la coordinadora Arauco Mayeco. Desde ahí, en una semana, hubo 150 acciones de violencia. Y por lo tanto, hay una reacción con un alto poder de fuego. Recordémonos que cuando muere Pablo Marchano, muere con un fusil de guerra en la mano. Y todos vimos, además, los funerales, en donde ese propio funeral, era un funeral donde había fusiles de guerra, donde había un nivel de armamento y de privación que sobrepasa al delito común. Y desde esa perspectiva, evidentemente, las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, que no solo sirven y son esenciales para la defensa de la patria, sino que la misma Constitución dice que son esenciales también para la seguridad nacional, puedan disponerse desde la perspectiva logística, por ejemplo, los helicópteros, para efectos de poder colaborar con Carabineros en el rol que es propio de Carabineros, que es el orden de la seguridad pública. Y en ese mismo sentido, coordinador, ¿no será quizás que falta también algo más de labor de inteligencia en esta materia? Usted mencionaba la cantidad de ataques que hubo luego de la muerte de Pablo Marchano en este enfrentamiento. ¿No será quizás que falta algo más de labores de inteligencia más allá de ir...? Porque es una estrategia que, si uno mira los hechos en este último tiempo y varios años atrás tampoco, ¿no ha dado resultados positivos? Mire, aquí evidentemente no es suficiente todo lo que se ha hecho, pero se ha hecho. Hoy día tenemos más de 451 detenidos a la fecha, cuatro veces más que el mismo periodo del año pasado. Hay más de 575 armas incautadas, más de 8.541 municiones, un 7% más que el año pasado. También hay droga incautada, 891 kilogramos de droga, de pasta base, cocaína, marihuana, 9.701 plantas de marihuana. Es decir, hay una acción del Estado conjunta que está... Pero el Estado todavía necesita seguir mejorando. Y necesita seguir mejorando desde la perspectiva de no dar señales equívocas. Yo solo pongo tres ejemplos. El poder judicial. El poder judicial, recordemos que uno de los líderes de la comunidad Temucutcú, que forma parte de la orgánica radicalizada y terrorista que obviaron en la zona, la resistencia de Mapuche Mayeco, Jorge Huenchullán, que fue imputado por narcotráfico, tráfico de armas, esa persona fue... Había una orden de detención por parte del poder judicial. Esa orden de detención se materializó y se detuvo a Jorge Huenchullán. Pero a las horas después es el mismo poder judicial el que lo deja libre. Y dos días después es el propio poder judicial el que dice, no, hay que decretar prisión preventiva, por lo tanto hay que ir a buscar. El problema es que estaba profugo de la justicia. Entonces hay una señal completamente equívoca de parte del poder judicial. El poder legislativo. El poder legislativo llevamos más de 700 días en promedio respecto de tramitación de los nueve proyectos de ley que conforman la agenda legislativa de la macro zona sur. Y lamentablemente hasta la fecha no hay ningún proyecto de ley que esté vigente. Y que lo que hace es dar herramientas a las policías, al gobierno y al Ministerio Público para poder actuar. Usted me lo preguntaba por el sistema de inteligencia. Bueno, hay un proyecto de ley que ya lleva más de dos años y medio tramitándose en el Congreso que dice relación con la modernización del sistema de inteligencia del Estado. ¿Qué duda cabe? La importancia y relevancia para la macro zona sur. Y lamentablemente todavía no es ley de la República. Y por lo tanto el llamado es evidentemente a todos los poderes del Estado a poner el máximo esfuerzo en contra del enemigo común. Si el enemigo común no es la izquierda ni la derecha, no es el poder judicial, no es el poder legislativo, no es el gobierno, no es la policía, sino que el enemigo común es el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Es a ello donde como Estado tenemos que apuntar. Y no entre nosotros, porque lo único que quieren estas orgánicas radicalizadas y terroristas es vernos divididos. Y mientras más divididos estemos, evidentemente eso les favorece. Pero el problema es que no afecta al poder judicial en un abstracto, no afecta al poder legislativo, ni al gobierno, ni a la policía en un abstracto. Afecta eso a personas de carne y hueso, a familias mapuche y no mapuche, que a diario viven atemorizados por la violencia que ejercen estas orgánicas radicalizadas y terroristas. Por lo tanto, es como Estado que tenemos que estar a la altura de lo que nos piden las personas y las víctimas de la macro zona sur. Es decir, que tengamos un sentido país y es en ese sentido país que tengamos la urgencia, la prioridad y la celeridad para poner todas las herramientas y todas las instituciones del Estado a disposición de la seguridad en la macro zona sur. Por último, coordinador, se han registrado una serie de manifestaciones en la macro zona sur, principalmente de camioneros. Han surgido también llamados en este mismo contexto a la autodefensa o a prácticamente armar a los camioneros. También la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile publicó un comunicado que se manifestó en contra de esta situación. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, evidentemente que acá lo que nosotros buscamos es que el Estado se haga cargo de brindar el bien más preciado y más básico que requieren las personas para poder desarrollarse económicamente, para poder vivir en familia, que es estar tranquilos y seguros, ¿cierto? Y es desde esa perspectiva en que nosotros como Estado tenemos que hacer todos los énfasis y todos los esfuerzos necesarios. Y aquí hablo no solo del gobierno, no solo de las policías, no solo del Ministerio Público, sino también el Poder Judicial, el Poder Legislativo y, por supuesto, la Contraloría General de la República. Y es en esa perspectiva en que hay que avanzar. Jamás le pediría, ¿cierto?, a las personas que se estuvieran armando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la justicia por las propias manos jamás es positiva en un Estado democrático y de derechos y es precisamente a lo que nosotros no queremos llegar, sino que lo que queremos llegar es que el Estado se haga cargo de la seguridad y para eso necesitamos todas y cada una de las herramientas para poder ir de frente para darles más seguridad a las personas en la macrozona azul y que la clase política no siga relativizando ni siga tampoco minimizando lo que ocurre acá. Acá las personas que están en las cárceles en la macrozona azul no están en la cárcel por su forma de pensar. Acá están porque cometieron graves delitos como narcotráfico, como homicidios, como terrorismo, como tráfico de armas y como secuestro. Hoy día acaba de detenerse hace un rato a nueve personas precisamente por un secuestro. Es decir, estamos viendo también secuestros. Ya hace un tiempo en Coyipulli, gracias a la acción del Estado también, a través de las policías, el gobierno y el Ministerio Público, se pudo detener también a las doce personas que están involucradas también en un secuestro con resultado de homicidios. Y es desde esa perspectiva en que como Estado tenemos que no solo ojalá prevenir, pero si no es posible prevenir, perseguir, detener y condenar como el derecho corresponde. Coordinador, y muy breve porque ya se nos fue el tiempo, ¿van a perseverar ustedes en la idea de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en la logística y en todo esto que ustedes nos mencionaban para el combate a todas estas situaciones que se han registrado en la macrozona sur? ¿Todo esto en el marco de la institucionalidad? Sí, por supuesto, absolutamente. Vamos a seguir conversando y estamos viendo todas y cada uno de las medidas y los medios de impugnación para efectos de poder revocar la decisión o corregirla, si así se estima necesario, de manera tal de buscar el fin último. El fin último no es que el gobierno discuta una posición jurídica con la Contraloría. El fin último es poder lograr que las policías, que las Fuerzas Armadas, que todos los actores que participan de la seguridad en la macrozona sur tengan las herramientas para actuar como el derecho corresponde y poder prevenir, si no es posible prevenir, detener a aquellos que cometen terrorismo, narcotráfico o crimen organizado en la macrozona sur. Bien, Pablo Urquiza, coordinador nacional de la macrozona sur, muchas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muchas gracias, Marco. Que estén muy bien.